3, 2, dale 1, 2, 1, 2, 3, 4 No esperes que las cosas cambien Los sueños pasan, se quedan contigo La misteriosa delusiones que caminan por mi vena Me recuerdan a tu besos Y es que no encuentro olvidarte Rayos de luz que me penetran Voluntar, violetas me recuerdan Que subiste entre mis brazos y marchaste sin remedio Y si me dices que estás tan lejos Yo te percibo y no te encuentro Si me derroba mi bandero Y no me muevo entre paredes que se acercan a mi cuerpo Y es que no encuentro olvidarte Mi vida acaba si no estás conmigo Puro moraciones de recuerdos que me invaden en las noches Si me dejas sin aliento Y si me dices que estás tan lejos Yo te percibo y no te encuentro Si me derroba el mundo entero Y no me muevo entre paredes que se acercan a mi cuerpo Y no me muevo entre paredes que se acercan a mi cuerpo No te encuentro Y si me dices que estás tan lejos Yo te percibo y no te encuentro Siempre derrubo el mundo entero Y no me muevo entre paredes Que se acercan a mi cuerpo Y no me muevo entre paredes